19.25 minutos arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos Horacio con qué continuamos. Esta semana quiero compartir con ustedes una nota que me parece que es más que necesario tomar relevancia sobre todos los padres, pero también por qué no el adolescente promedio que de repente pueda estar escuchando estas palabras para ser consciente de aquello que consume. Bien, se sabe que Argentina ha dado la nota en los últimos días respecto a ciertas adicciones, y sin embargo uno tiene que considerar que las adicciones no solamente son a través de sustancias tangibles y o sensibles, sino también a través de contenido audiovisual. Así pues, hoy podríamos afirmar tranquilamente que TikTok es un arma cultural. ¿Por qué se pone en relevancia este concepto? Bueno, para esto tenemos que recapitular un tema muy, podemos decir banal, pero que tiene cierta incidencia. Recientemente Mark Zuckerberg anunció que Facebook ha perdido usuarios diarios en el último trimestre, algo que no sucedió en los últimos 18 años de la plataforma. Y de hecho culpó este fenómeno en la pérdida de usuarios a TikTok. Y esto es lógico, ya que si consideramos que la joven plataforma que se dedica a promover videos cortos de muy escasa duración, con un contenido que la mayor de las veces no es particularmente un contenido elevado culturalmente, podríamos decir, está teniendo cada vez un auge superior y superlativo en las demás redes sociales. TikTok ciertamente, además de ser adictivo, es rentable, a tal punto que hoy esta plataforma de videos cortos es la más descargada como sitio web, además de que es la más visitada, digo. Esto es para que la gente tome conciencia de lo que realmente es un fenómeno a nivel mundial. TikTok en ese sentido, y hoy podremos afirmar sin ningún miedo, es ciertamente una herramienta de control cultural. Si China busca socavar el poder de Estados Unidos, es decir, busca tratar de mermar la hegemonía occidental, particularmente en América del Norte, podríamos considerar que es totalmente válida la utilización de lo que es esta empresa, o mejor dicho, esta plataforma que depende de la empresa de ByteDance. Ciertamente, controlar los algoritmos que cautivan a los hijos en Estados Unidos no es algo que esté fuera de lugar para quienes intentan justamente hacerse con el poder dentro de Estados Unidos. Si uno navega por lo que ha sido el resumen de BuzzFeed en el 2021, va a notar que las principales tendencias en TikTok se encuentran desde bailes a explícito, donde tengo que cuidar el lenguaje, suponiendo que esto luego se sube a YouTube, como también se han encontrado canciones, alusiones al cambio de género, el reemplazo de hijos por perros, e incluso recetas que involucraba el consumo de ciertas sustancias que actualmente se encuentran prohibidas. En 2020, SEVENTEEN incluyó, incluso en la búsqueda de tendencias, el baile WAP, que para poder exponerlo en forma muy coloquial, al lado del horario, podríamos decir que era un tipo de contenido, este baile WAP, al cual podían acceder menores de edad, siendo que dicha esencia era una forma muy explícita de baile para mayores de edad, para que la gente pueda entender qué tipo de control cultural estamos hablando. Es cierto que la cultura estadounidense ya se viene deteriorando por sí sola desde hace décadas, particularmente con el auge del progresismo, y ni hablar de lo que ha sido la injerencia cultural de la escuela de Frankfurt. Pero, podríamos también afirmar que no ayuda en nada que una empresa con sede en China ilegalmente bajo el control del Partido Comunista Chino esté a cargo de un lugar donde los hijos de una nación pasan horas al día hablando de política, vida familiar y cultura. Sería básicamente para que la gente lo pueda entender como si la Unión Soviética fuera dueña de los estudios de cine durante la Guerra Fría, excepto que ahora es peor, porque TikTok es omnipresente, se encuentra en el bolsillo de cada adolescente. TikTok es conocido justamente por su algoritmo, uno de los más sofisticados que existe, donde un experto ha denunciado en New York Times que se trata de volver adictas a las personas en lugar de darles lo que realmente quieren. Podría ser que tener mucho cuidado cuando vienen algunas personas a sostener que se trata de libertad. Cuidado que a veces, más de una ocasión, ciertos consumos son inducidos, y una vez que uno cae en el error, como si de una estafa se tratase, ya no se puede hablar luego de que haya libertad para consumir, libertad para dejar. Y me refiero no solamente a TikTok, sino también a otro tipo de adicciones. Retomando el punto, pues, esta idea de cómo TikTok permite generar los algoritmos suficientes para generar adicciones en sus usuarios, nos permite luego poner en relieve que cada vez hay más pruebas de que dicha plataforma está teniendo efectos negativos en la salud de los usuarios. Algo que ya hemos no solamente denunciado en materia de lo que es el desarrollo neurológico de los niños expuestos a las pantallas, sino que también hemos puesto en relieve cómo se filtra información desde dicha plataforma hacia la sede en Beijing. Justamente, Beijing parece entender esto porque el gobierno está tomando medidas para evitar que la aplicación genere adicción en sus propios ciudadanos en China. Es decir, me recuerda particularmente a cómo ciertas empresas que se dedican al comercio ilegal de algunas sustancias jamás consumen de su propio producto ni dejan que sus propias familias ingresen a dichos consumos. Y Douyin está sujeto al control del gobierno con la intención de hacer que la aplicación pueda generarse a partir de, entre comillas, un bien cultural y un vehículo de propaganda. Es decir, la propia plataforma desarrollada para el consumo interno, lo que busca es eliminar toda posibilidad de que los usuarios menores de 14 años accedan a ella, pero a su vez establece un mecanismo en el cual naturalmente el usuario va a mostrar, se le va a mostrar una interacción con conocimientos históricos, conocimientos culturales, propaganda del propio gobierno, hay que decirlo todo en ese sentido, pero a su vez genera un mensaje cada cierto lapso de tiempo que el usuario está usando su pantalla, estoy hablando específicamente en el mercado interno chino, donde se lo compele a dejar el celular, descansar o no descuidar las labores diarias. Esto es muy interesante porque muestra que el propio agente chino es consciente de que la plataforma TikTok, además de ser adictiva, es totalmente nociva, tanto para la salud como para la vida personal. Por eso evitan cualquier tipo de adicción, pero al mismo tiempo la están promoviendo en Occidente. Creo que habría que ser más que ingenuo para seguir creyendo con este ADD, cada uno es libre de elegir qué consumir, si uno quiere la desinstala y no la consume más. No es tan simple porque no todo ciudadano promedio es un agente racional y moral con libertad plena y conciencia plena de lo que está sucediendo a su alrededor. De hecho, les puedo asegurar que el 99% de usuarios de TikTok desconocen particularmente cómo se filtra información de Occidente hacia la central de inteligencia en Beijing. Nada de esto quiere decir, de hecho, para nosotros, que estemos promoviendo que un gobierno occidental deba comenzar a frenar la libertad de expresión en TikTok. sino que lo que se intenta poner es el punto en el argumento de que las redes sociales hoy son más un problema vinculado a la salud pública que propiamente a la libertad de expresión. Más cuando uno puede lograr analizar que las Big Tech, que tampoco son una excepción, si muy por el contrario, son la profundización de este problema, además de también generar lo que es la adicción de sus usuarios, han promovido la inducción de la opinión pública en favor de ciertas políticas progresistas o ciertos espacios partidarios demócratas. Es decir, las redes sociales en su conjunto hoy son un problema tanto para la salud pública por la adicción que generan, como para las políticas públicas de una nación que quiere marcar y que se encuentra diezmada justamente por lo que es la banalización de la cultura. El punto es que ByteDance posee una aplicación controlada por un gobierno que busca socavar a Occidente y esa aplicación está diseñada para ser menos dañina de lo que actualmente lo es. Originalmente comenzó siendo simplemente una plataforma de videos cortos, pero ya el Partido Comunista Chino ha entendido que era una excelente herramienta de control cultural y está sacando provecho de ellos. Podemos hablar entonces sobre qué tipo de acción gubernamental podría justificar o no la censura porque de hecho ya Donald Trump quiso mermar los efectos en su era de lo que estaba generando TikTok cuando tenía plena razón a pesar de las críticas que se le hizo a la forma en la que se utilizaba la plataforma china para filtrar información y a su vez controlar ciertas tendencias al consumo en sus ciudadanos. Pero sí se tiene que tener en cuenta un punto que es esencial. Independientemente de la injerencia política o no que existe el Partido Comunista en TikTok Beijing ya sabe que la aplicación puede avivar toda forma de discordia e incluso empeorar la salud de los adolescentes. Entonces ¿por qué le daríamos voluntariamente semejante herramienta de poder a un gobierno que claramente está en las antípodas de las formas de vida occidental? Todo esto sin siquiera poder entrar en el debate respecto a las posibles preocupaciones que hacen a la seguridad nacional que ya han sido expuestas debidamente en los canales. La respuesta es más que simple es porque los occidentales hoy son adictos a la frivolidad y la banalidad. Nada más y muchísimas gracias por la atención. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por Twitch.tv barra la guión bajo resistencia posteriormente sube al canal de YouTube de la resistencia.